Hago como que la abres, exactamente la abres y cuando quieras calarla te la sacas Marco de aquí vamos a ver ensayo 5 4 3 acción corte muy bien otra vez te estas ajorobando osea tu aca mira tu aca y cuando el dice espérame tu osea siempre la pinche mirada arriba como diciendo esta madre especao esta como contando de hoy vamos a construir este mira va a ser como de 3 pisos osea va a ser un poquito alto pero no importa osea de eso se trata osea estas emocionado contando tu proyecto vamos a ponerle de aquella de aquella vamos a ponerlo así y que tal en este video me toca arruinarles toda la fiesta estoy encantado de haber sido el villano esta vez un poquito mas voy a entrar a que se arruine todo en este videito mira mi pelo acción ok listo para firmar el joven toma la pluma el inversión aquí vas este Alejandro vente esta abogando ese no nada mas es el wey que no mas esta dando la legalidad le estan pagando por venir y puse y va a cenar y ya si fuera de este round pues si no mas esta jugando por estar aqui a mi me toco hacer la de villano me toca ir de amigo del amigo es todo un poquito de calor esta haciendo que es Mazatlán ahorita se siente el calorcito rico rico pero estamos echando muchas ganas para que todos los que estan detrás de la pantalla disfruten de la esencia de nosotros y que se sienta tambien el calor que hay en Mazatlán es normal hay que ir en Mazatlán que haya calor una mas una mas y ya acción no metas la cara 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 corte que no metas la cara yo si la cabeza la defienda 5 4 3 acción va corte estamos viendo la actuacion de crucito no 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 si no no en estados unidos en la guaraburga esta haciendo garra como la pido estamos en el día dos de grabación en este tema tan bonito, tan especial que a raíz de esto que está pasando esta pandemia que nos ha afectado muchísimo hay que echarle ganas a mi raza vamos a darle carnal no me eches un poquito de sudor porque vengo de las acuérdate que vengo de allá viejo pásame la botella del sudor por favor cerro los ojos cerro los ojos y no me escupan sobre la COVID nada pero es que te eches bien cerquita loco ya onda ya me quito todo el maquillaje este amigo haces esto no agarra, lo va a agarrar lo haces así de no mames wey por fin voy a mandar dinero a la casa haces esto en cuanto veas que el baja wey tu apareces aquí en chinga te vienes para acá y ya está más o menos ahí entonces lo tiro porque me asusté pues toptame macizo así como que para todos los que quieran hacer televisión que quieran hacer cine ese tipo de cosas esta recomendación es neta es sincera hagan videos de banda no digo manera de burla neta hagan videos de banda no puede ser la es la mejor práctica que pueden hacer incluso hay un chorro de directores que ya hacen cine ahorita reconocidos que empezaron haciendo videoclips el detalle es que las tijeras no tenían filo le queman el pasto a la señora jajajaja yo a ver como le vamos a hacer yo a la gente que no sabia algo de mi un tip no un tip no si me toco trabajar de jardinero en Estados Unidos la canción pero no aprendiste nada o no? la neta pues fue muy poco tiempo si y ya no ocupan esta pero si me toco me toco hablar por allá acompáñame cantar esta canción en la que compusimos la de jardinero si ok un dia fui jardinero y de este muy niño me enseñe a sembrar pero todo era la tristeza y de la pobreza de que cambiar me convertí en jardinero y luego ayudante de este baboso de un jardinero ay perdon ay Gracias por ver el video 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 Tú vas a estar aquí a un lado de él Tú vas a estar acá con una muchacha Vamos a ver si te sale Se trata de un viejito que tiene 4 hijos Los 4 hijos se fueron y la narrativa La columna vertebral del video es Que el señor todas las mañanas Se levanta, se sienta en la mesa Una taza de café, un celular Y siempre reparte la baraja Como esperando a sus hijos Pero los hijos nunca le hablan Nunca se acuerdan de él Entonces conforme él va tirando las cartas Caemos a su primer hijo Que es Lalo Como la segunda Cada hijo tiene su propia historia La última historia Que es donde vamos a cerrar con Samuel Tú eres el que verdaderamente le marcas Contigo cerramos la historia Cuando tú le marcas Empiezas a sonar el teléfono Pero el señor ya no contesta El señor ya está muerto Y así termina el video